Su Diversidad Todo lo que hemos dicho hasta ahora sería suficiente causa de asombro si la Biblia fuera un solo libro que tratara de un solo tema, pero no lo es. La Biblia es uno de los libros más diversos del mundo. En primer lugar, se trata en realidad de dos volúmenes, el nativo y el nuevo teceamiento, a los cuales nos separan unos cuatro o cinco siglos. En segundo lugar, cada uno de estos dos volúmenes está subdividido en una serie de libros, 39 el antiguo tecemento y 27 el nuevo tecemento, que componen un total de 76. En tercer lugar, estos 66 libros fueron escritos por más de 40 diferentes autores. En cuarto lugar, estos 40 o más autores vivieron diferentes épocas, que abarcaron un periodo de casi 2000 años. Por último, estos autores escribieron sobre todos los temas conocidos en el campo de la literatura y uno más. Este es el tema que ningún otro libro trata, la profecía verdadera. Dios es el único que puede incursionar en este ámbito. Cientos de afirmaciones proféticas de la Biblia se han llegado a cumplir con absoluta precisión. Por razones de espacio, solo daremos unos pocos ejemplos. 1. Profecías sobre naciones Gran número de profecías fueron hechas sobre la grandeza, decadencia y caída de ciertas naciones. La historia de Israel, por ejemplo, es vividamente representada en Deuteronomio 28, 47, 68. También se hicieron profecías acerca de muchas otras naciones, entre las que se incluyen Asiria. 2. Profecías sobre personas La obra de rey Josías fue anunciada más de 300 años antes de que él naciera. Primera de Reyes, 13, 2. Segunda de Reyes, 23, 15, 16. Así como el renao de Ciro de Persia. Isaías 44, 28, Isaías 45, 1. El asombroso relato acerca del fracasado intento de Sienaquerib por Tomás de Jerusalén es digno de mencionarse. Ve a Segunda de Reyes, 19, 32, 35. Profecías sobre Cristo. De aproximadamente 800 profecías del Antiguo Testamento, más de 300 se centran en la persona de Jesucristo. En los siguientes videos se presenta una lista de muchas de estas profecías, el cumplimiento de ellas. El hecho de que la vida sea tan diversa y de que, a pesar de ello, encontraremos unidad en sus páginas, prueba de modo especial que proviene de Dios. No hay aspecto de la vida y espiritualidad humanas al que este libro no se refiera. Todas las facetas de la existencia humana son abordadas en principio y en orientación divina.